tortuguitas y tortugones estamos acá en un nuevo capítulo al canal capítulo número 20 tortuguitas tortugones estamos en un hermoso día tremendo el capítulo anteriores lo que hicimos fue hacer un evento un evento sinceramente con el gm pink y acá están estos dos amándose se están amando con locura guabina 2 en el cap decía que se está grabando con locura y tremendo tremenda este amigo a palo me esta vista me pico me pico pero no pasa nada estoy bailando o este es un genio mira esto está re grosito pero mal acá en la serie el filo de mí desde de mitad perdón perdón gente que me trabo a veces y bueno yo tengo acá una pareja hola hola mi amor hice la comida pero bueno tremendo vamos a dejarnos de tontear para no decir otra cosa correcta no sabe que mala onda que era tremendo en el capítulo de hoy lo que vamos a dar es lo siguiente lo que voy a hacer le voy a enseñar a ustedes y nada abajo la descripción le voy a dejar lo que va a hacer a él la comunidad a discos sinceramente le voy a dejar la comunidad discos de guabina 2 para que vaya etcétera abajo de la descripción como siempre lo digo etcétera que puedan descargar el juego van a estar los links también abajo de la descripción le voy a dejar todo todo lo que vienes para que se se registren o sea se registren en el juego se registran la data y bueno van lo descargar y juegan y mancar rodeo que decir vamos a comenzar que hicimos atrás de cámara atrás de cámara hicimos lo siguiente conseguimos lo que era hacer por la roja brillante lo que era hacer roja y blanca y azul esto es lo que deberá hacer subirle al más al set de energía como lo dijimos lo hicimos en capítulos anteriores más que nada para el próximo capítulo lo que vamos a dar creo que para los yo digo para el próximo capítulo y capa que estamos hablando de otra cosa sinceramente pero para mejor dicho para los próximos capítulos lo que vamos a dar son las pócimas que tremendo que te da crítico que se trata de la verdad pero bueno en este capítulo le voy a enseñar más o menos lo que es es algo relacionado a los caballos y también lo que vamos a hablar más que nada es la refinería la refinería con lo que van a hacer en la tienda de alquimia y esto para que si ustedes se preguntan yo ni ni yo sé para qué es pero más o menos lo sé qué significa esto que lo que tenemos que ver es que qué significa el refinado el refinado significa que bueno vamos a sacar este brazalete y vamos a dar un ejemplo no vamos a dar un ejemplo tenemos de brazalete acá muy bien y vas a meter energía más 9 veces hidratada y abajo donde dice refinado abajo la verdad donde dice abajo donde tiene que ir donde hay tres puntitos bueno dice refinado energía velocidad de ataque más 3 10 por ciento de probabilidad de 1 x v de edad fuerza contra monstruos más 2 de edad tiempo restante una hora y 43 minutos muy bien ahora si no viste lo que estuve leyendo recién entonces tienes que ir a un oculista sinceramente pero bueno no hay problema y los que vieron seguimos con el vídeo perfecto refinado energía donde lo conseguimos no sé no yo tuve me tiene dando sinceramente y conseguí alrededor de ciento no sé si lo tengo en este personaje pero les voy a comunicar que alrededor de 100 180 y pico bueno acá tenemos más que lo estuvimos vendiendo pero no alcanzamos a venderlo y lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle que da bonus muy buenos bonos extra de velocidad de ataque etcétera y probabilidad de 1 de equipo está muy bien el agregado ha fracasado lamentablemente muy bien ya tenemos títulos sinceramente lo acabes ahí se agregó se agregó el refinado esto da una vez un porcentaje más de velocidad de ataque y un porcentaje más de fuerza contra monstruo es decir que esto vale la pena vale la pena para más que nada para él y para levelear para levelear para mentiñar porque no para hacer subidas subidas a jefes y vamos a ponerle acá vamos a ponerla en la joya esto para joyerías no el refinado siempre para joyerías no es ni para armadura ni para escudos y para casco de energía ni para casco digo ni para zapatos etc nada es para ahí está ahí estamos el completo tan muy pero muy bien y ahora que falta acá faltan dos refinados más que en este caso el set de energía se utiliza refinado de energía perfecto muy pero muy bien muy bien ahora lo que les quiero explicar y que más y acá está la wiki que en capítulos anteriores ya mostré la wiki la serie y hay otro vídeo especial mostrando digamos lo que viene a ser completamente lo que la wiki en este caso como este capítulo estábamos hablando todo desde la refinería de etcétera bueno adelante en lo que quieren verlo del tema como revivir al caballo etcétera adelante en este vídeo no sé a qué punto etcétera porque no sé hasta qué punto voy a seguir hablando de la refinería pero bueno acá el refinado energía para refinar el set de la joyería de energía lo pueden conseguir en mentir es de level 65 70 85 90 110 75 y 80 yo siempre estuve metiñando no quieren hacer en el bosque rojo tiene siempre siempre me tienen bosque rojo ahora yo ahí yo creo que se en los métiles es una gran perfecto yo aún teniendo pico ya tengo picos y no me voy a comprar al otro muy bien yo ya tengo el pico ya lo tengo entonces acá lo que a mí me interesa es que vean es doy un claro ejemplo a ver tenemos ébano tenemos material acá de ébano por ejemplo tenemos yang si tenemos ya tenemos ébano vamos a comprar ébano muy bien y lágrima de si no ahora lágrima del cielo perfecto está perfectamente bien y esto que hace el ébano y la lágrima del cielo muy bien igual no tengo creo que las joyas no la tengo pero les quiero mostrar si tenemos jugón vamos a gastar un poquito a ver lágrima voy a poner el collar lágrima collar lágrima del cielo perfecto a que tenemos 150 bomba de acá como verán este collar acuérdense que le dije que el refinado refinado gente es de la joya ya sea pendiente brazalete y collar sinceramente para darle un porcentaje a la joyería que llevemos para que seamos entre comillas más fuertes no porque digo entre comillas bueno o sea te va a dar un porcentaje extra un bono extra pero tampoco vas a hacer robo co no sé si me entiendo entonces acá lo que vemos para comprar el collar la lágrima de cielo más 9 este no tiene lo que era ser refinado este tiene está a tope tiene fuerza contra guerrero y fuerza contra niña está perfecto bien nada nada acá muy bien este no tiene el refinado pero tiene tienen los tres puntos los tres puntos para pecar tres mil y lo creo yo en el mes y lo creo que no creo cuando mi mundo pero no creo que quien corno creo este collar que vale tanto vale como la vida real como a ver este collar vale un ferrari de acá dos ferrari acá en la vida real ya instrumento ya no pongan estos precios yo no te lo compro no te lo compro ahí está a ver vamos a seguir viendo este está lindo este voy a hacer una cosa esto me va a doler bastante sinceramente pero vamos a comprar 3 creo que compré una no la hombre ninguna a comprar a comprar este y vamos a comprar a este nada ni a cañonazo vamos a ver vamos 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 a comprar vamos a comprar vamos a comprar este vamos a comprar este y vamos a ver quiero uno que este acá le tiene vacío tiene un vacío acá lo hago a propósito esto esto para que para que vayan entendiendo más que nada esto vamos a ponerlo por acá y vamos a acomodar esto un poquito atrás de cámara como de un poco lo que va a hacer el inventario pero es que se le va a hacer a ver dónde estás que no te veo el otro collar acá está acá está sinceramente a ver y disculpa esa arma donde se consigue después le contestamos porque estamos trabajando se consiguen no yo la compré sinceramente consejo que les doy usted el capítulo anterior vayan a ver los capítulos anteriores y si quieren saber cómo conseguir esta arma instagram a roma los capítulos anteriores lo dice gente está muy bueno bueno vamos a ver vamos a buscar acá que yo sinceramente compré tres cosas no sé por qué acá está acá están los reales de este como que no hace perfecto muy bien vamos a poner esto así está bien él vamos a poner igual esto así esto así hay que haya un espacio no sé si si me voy entendiendo ahí vamos a sacar esto ahí está muy bien en el primer collar al número uno en el primer collar nada esto lo digo para esto esto lo explico para para gente que es principiante que recién está empezando a jugar guabina que hay hay mucha gente que me me pregunta y todo eso entonces es para esa gente más que nada en especial porque el refinado lo conoce sinceramente yo también hasta ahí hasta ahí no va lo conozco entiendo etcétera todo pero bueno hasta ahí no más no es que me las y todas sinceramente pero bueno el primer refinado lo expliqué anteriormente el significado de la refinada vemos que están los tres puntitos del lágrima del cielo etcétera no como ven abajo y se ve digamos lo voy a trasladar acá se ve esto esto se ve acá no en el segundo vemos los tres puntitos vacíos el segundo y en el tercero vemos que no tienen ni refinado ni tres puntitos o sea no tiene ni esto ni los tres puntitos como hacemos para ponerle los tres puntitos para ponerle el refinado cómo lo hacemos mi gente como le hacemos para el próximo capítulo vamos a hacer una cosa esto diamante la gema más fuerte y no trae que puede ser hijo sería esto esto que es fundamental lo compramos compramos tres sinceramente no sé si compré una no lo había tirado que había tirado una de ésta va a comprar tres porque compré tres ahora se están dando cuenta no un poquito porque compré tres porque compré tres es una gran pregunta ya se van dando cuenta no un poquito donde estaba acá está con tantas cosas tengo tantas cosas porque compré tres alguien me puede responder en los comentarios por el simple hecho que necesitamos esto de diamante acá se entiende alquimia se compra cada trata y acá se abre el punto las agregó un nuevo socket se llama sobre el único punto vamos a poner acá ha fallado ha fallo fallo puede fallar también obviamente fallo de vuelta a falla falla todas las veces que quiera total tenemos ya no sean de sobra la mentira que vamos a dejarme sobre bajarla ojalá hoy compré como 20 vamos a hacer una cosa desde ahí está que falló vamos a ver acá fallo que la onda el pánico tranqui tortu fallo a no está bien está bien palabras mágicas y fallo al fallo fallo nomás ahí está vamos a ver ahí vamos 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 ahí está perfecto era eso tortugas tortugones van acá compran diamante abren el socket el punto no y compran tres por ejemplo no va no así si es una joyería joyería brazalete pendiente y cómo se llama de todo collar si es una joyería brazalete pendiente y collar de lo que van a ser de lágrima de cielo o sea el refinado y lágrima de cielo no quieran combinar comprar un ébano ya compré el ébano acá cabe recalcar no quieran combinar esto con esto porque no les va a funcionar usted no puede insertar lo de vacío no va a funcionar sinceramente porque no es el mismo material no es el mismo material es lo mismo que agarren un vaso en la cocina si sirvan un vaso de leche y combina en la coca-cola es un asco yo nunca lo pruebe no pero digo digo no no sé digo se le va a hacer mal el estómago lo bueno lo mismo es la minería que eran de que eran del tortu que es grande perfecto no combina no combina esto tag pero si combina el el refinado de lágrima de cielo combina ahí el sube se ha rotado con éxito puede fallar todo puede fallar pero en este momento no falló ninguna ahí está y así se hace lo que van a hacer se pone el refinado se compra el refinado se ponen los tres puntos etc y bueno y acá está el pico para ir a a a minar sinceramente yo tengo un pico guardado creo sino si acá acá lo tengo al pico capítulos anteriores fuimos a minar en el evento y ahora tenemos acá un modelo tenemos más refinado de energía muy bien esto ya lo expliqué o sea lo compré no al pedo porque me gusta explicarlo bien sinceramente y no sé qué es esto pero lo vamos a agarrarlo para mí la bendición y era de esa esta es una creo que una niña creo tremendo muy bien bueno tortuguitas trotunes antes de despedirnos les quiero agradecer a todos ustedes por por comentar por siempre siempre estar más que nada y todo eso por darle me gusta y nada y hacer que esta comunidad de la comunidad de que se crezca más que nada la comunidad de las tortuguitas estoy más que agradecido con ustedes sinceramente yo la verdad leo los comentarios le pongo me gusta trato de comentar etc pero bueno es muy difícil subir vídeos diarios todos los días de la serie pero vamos vamos a tarde estamos de lunes a lunes implementando un vídeo etcétera y todo eso así que vamos a despedirnos vamos a despedirnos con este con este gran capítulo sinceramente nos despedimos ya espero que les haya gustado este gran capítulo aprendimos bastante sinceramente del tema del refinado del tema del mineral de cómo de cómo poner mineral de dónde conseguirlo lo conseguimos acá etcétera lo conseguimos acá y cómo cómo hacemos tal tal cosa no el tema está bueno aprender que ustedes aprendan a cómo poner el refinado en las joyas no para que seamos más fuerte no entre comillas un poquito más fuerte que nos ayude en la subida a jefes en el leveleo etcétera y todo eso más que nada así que me encantó me encantó este capítulo espero que a ustedes también y nada contentísimo contentísimo con la comunidad con ustedes así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga de esta gran serie chao